Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de Guild Wars 2, y primero perdonarme por esta voz de camionero, pero es la llegada del invierno lo que está provocando esto, y bueno, lo que hoy vamos a hablar es el tema de un tema que ya se ha machacado bastante, un tema que ya se ha comentado en podcasts anteriores, pero es un tema que ahora creo que es el momento, es el momento para terminar de argumentarlo, es el momento para empezar a darnos cuenta de cómo funciona la cosa y demás. Bueno, el tema, como ya habréis adivinado a lo mejor, son las gemas. Recuerdo a principio de juego, cuando empezó el primer juego, o sea, el juego el primer día, que podíamos conseguir en torno a ciento y pico de gemas por 50 platas. Entonces, ¿qué ocurrió por aquel entonces? Pues que la gente que se lo pasaba pipa, bueno, que había tenido suerte y había conseguido bastante oro, pues lo cambió por gemas, y se creó ya los ricos de Guild Wars 2, mientras que la gente que no sabíamos aún que las gemas ingenuos de nosotros iba a pegar esa subida de precio, pues comprábamos gemas, pero para tenerlas más que nada guardadas, porque no sabíamos que iban a tener esa repercusión. ¿Qué ocurrió? Pues que los ricos se iban haciendo cada vez más ricos, y los pobres se iban manteniendo igual de pobres. Bien, ahora estamos a 30 de octubre, estamos en Halloween, y estamos con una nueva zona, ¿vale?, que se ha abierto en el mundo viviente, la torre esta, mágica de la muerte, que ha venido, como cada evento del mundo viviente, con nuevos objetos, nuevos tesoros, y nuevas, digamos, adquisiciones que podemos realizar. Bien, el problema de todo esto es que se dividen, ¿vale?, los eventos, si no os habéis dado cuenta, os lo digo yo, se dividen en dos secciones. Por un lado, tenemos la zona interactiva del jugador, donde nosotros interactuamos, y al realizar una serie de, digamos, logros, una serie de misiones, conseguimos una recompensa, 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 que luego hablaremos de ella. La segunda parte de esta, del mundo viviente, es la, digamos, la adquisición por parte de compra-venta de gemas, ¿vale?, compra-venta, porque mucha gente comprará, otra gente que tiene millones de gemas, en el resto venderá, pero en un principio la gente compra gemas, para comprar los objetos que Anet pone a disposición de todos nosotros en el bazar del León Negro. Bien, ¿dónde está el problema? Pues el problema viene, por ejemplo, en la última actualización, donde, por jugar, nosotros recibíamos, después de realizar 14 logros, una esquirla de obelisco crate personal, ¿vale?, donde, bueno, es un lugar de poder para iniciarlo en nuestra, o sea, para iniciarlo, no, perdón, para usarlo en nuestra zona de inicio de historia. Con esto, pues lo que vamos a obtener es, vamos a poder cargar cristales de cuarzo una vez al día, y vamos a obtener un punto de habilidad. También vamos a tener, por jugar, ¿eh?, un pergamino de conocimiento que nos va a permitir obtener 5 puntos de habilidad. Bien, esta parte está genial, diréis, bueno, vale, podemos hacer cristales de cuarzo, o podremos obtener puntos de habilidades. Bien, lo veo genial, pero es que ahora vamos a la parte de las gemas. Por gemas vamos a tener, o tenemos ya, en el bazar, 3 conjuntos nuevos de diseños de armadura, que la verdad es que están bastante bien, un nuevo remate permanente, y las armas del León Negro, las de toda la vida, los diseños, con, bueno, los típicos diseños que suelen meter en cada evento. Bien, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que te están dando una recompensa, digamos que no tiene ningún tipo de uso, no tiene ningún tipo de gracia, no tiene ningún tipo de aliciente para el jugador, mientras que, previo pago, te están dando recompensas que sí que te están emocionando y sí que a lo mejor te gustaría tener. ¿Qué ocurre? Pues que si esto hubiera ocurrido hace un año, podría todo el mundo conseguir esas gemas, podría todo el mundo con dinero del juego, estoy hablando con dinero del juego siempre, y podría comprarse ese pequeño capricho de la armadura, por ejemplo, la ligera está bastante bien, y podría, pues no lo sé, demostrar que también forma parte del juego. Pero esto no es así, esto cada vez se nos está yendo más de madres, porque actualmente, si quieres comprar una armadura o algo, o bien has estado ahorrando desde tres eventos anteriores, o necesitas seriamente gastar dinero de tu bolsillo. Yo lo que no me explico es cómo pueden hacer esta triquiñuela, esta, digamos, putada para los jugadores, es porque si realmente les preocuparan los jugadores y quisieran seguir manteniendo la historia viviente, desde, como la están intentando mantener, ¿vale?, una historia, un mundo viviente que no tiene ningún tipo de reconocimiento por parte de los jugadores y que ellos siguen cada 15 días o cada 24 metiendo una nueva actualización, pues lo que deberían de hacer es, si ven que las recompensas no están siendo suficientes, que la gente ya está dicho, o sea, la gente lo ha dicho, lo ha admitido, que siguen haciendo los logros, porque es como una droga, o sea, es como empecé a hacer logros y tengo que seguir haciendo logros, ¿por qué? No lo sé, pero tengo que seguir haciéndolos. Pues yo creo que simplemente añadiendo como recompensa, mirad lo que os estoy diciendo, como recompensa para el evento, ¿vale?, de 14 días, no digo de todos los eventos, pero por ejemplo, eventos característicos, Halloween, Navidad, cualquier evento así puntual, poner de recompensa, en vez de la basura que están poniendo de recompensa por logros, ¿vale?, poder adquirir uno de los nuevos objetos que ellos han añadido para ese evento. Con esto lo que se provocaría es que la gente realmente, a lo mejor, pero yo tampoco poner gema, sino añadir una armadura completa y ponerla de recompensa, una armadura que estuviera vinculada al evento y que fuera característica de ese evento. Yo creo que haciendo esto la gente sí que realmente a lo mejor se plantearía hacer los logros por diversión y por conseguir esa recompensa. Pero ya os digo, la gente ahora mismo está haciendo logros. Hay gente que sí le gustará hacer logros, lo respeto, pero hay otra gente que está haciendo logros simplemente porque fue en su día un loco de la vida, empezó a hacer eventos, o sea, empezó a hacer logros, y hoy día, pues, es algo que ya lo tienen ya bastante asumido, de que si no quieren quedarse atrás tienen que hacer logros, pero más que nada es porque, claro, es que desde este punto de vista diréis, pues vaya loco, si puede parar. Yo os digo que cuando empezáis a hacer una cosa y gastáis vuestro esfuerzo, vuestro tiempo en conseguir los logros y llega un punto en que, no estamos hablando de gente que tiene mil, dos mil logros, estamos hablando de gente que tiene doce mil, trece mil, catorce mil puntos de logro. Bueno, entonces esa gente sí que, por un lado, yo los entiendo que no quieran dejar de hacer logros porque si no, ¿qué habrán conseguido durante todo este tiempo? Habrán perdido el tiempo. Entonces yo, mi reflexión es esa. Las gemas están muy caras, las gemas te están obligando ahora mismo a comprarlas por dinero. Y la gente, yo recuerdo cuando decía esto hace 4 o 5 podcasts, me decían que nosotros podíamos seguir comprando gemas por dinero del juego. Hoy día es prácticamente imposible. Yo os lo digo, os hago que hagáis una prueba. Coger un oro, ¿vale? Y iros a comprar gemas. A ver si podéis comprar cualquier objeto de los que están en la tienda ahora mismo. Quiero decir, de los nuevos, ¿vale? De las armaduras y demás. Y si no, uno, ¿vale? Porque digáis, ¿vale? Es que diréis, uno, un oro, te has pasado, Fari. Coger cinco. Cinco oros, intentar comprar algo, ¿vale? Y nada más. Yo simplemente, esa es la pequeña reflexión que estoy intentando hacer. Que deberíamos de plantarnos todos los jugadores. Decir, basta ya. No queremos que el juego siga así. Porque la verdad es que hay gente que hace el mundo viviente porque le gusta seguir la temática del juego y demás. Pero llega al punto de que la recompensa es penosa. Y que encima no se ven recompensados. Sino de, más bien, se ven, digamos, infravalorados por el tema de, como os he dicho, de añadir las cosas por la tienda de gemas. Pero nada más. Yo me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría saber qué opináis respecto a ello. Respecto al tema de que las recompensas sean así de sucias. ¿Qué opináis de las gemas? De la subida de precio de que las gemas ya están a un precio intratables. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este podcast. Próximamente, cuando tenga arreglada los drivers de la gráfica, que me están dando bastantes problemas, intentaré hacer un vídeo más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.